¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MP56 Trailbreaker Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo robot de este Trailbreaker precisamente Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo Como todos sabemos es una Toyota Hilux con pick-up cubierta de los años 80 Y acá podemos ver que tiene más accesorio, por ejemplo su parrilla alternativa Podemos ver ahí una de sus manos intercambiables Acá podemos ver un arma que no sé cuál es Acá podemos ver un receptor satelital, una simulación de disparo Y las caras intercambiables de esta figura Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot Bueno, y acá podemos ver que en su cañón de hombro se le puede poner también su simulación de disparo Ya antes mencionaba Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo Y podemos ver que en el techo se le puede instalar este mismo receptor Este mismo receptor satelital Que bueno, aparece por ejemplo en el segundo capítulo de la primera temporada de G1 Bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla Bueno, y acá podemos verlo Bueno, finalmente ahora Acá podemos ver que su mano izquierda es reemplazada por esta arma Que al principio no sabía que era Pero al final ahora me enteré que es una garra plateada Y bueno, y acá podemos ver otra imagen más De este trailbreaker ya antes mencionada Con la simulación de disparo en su cañón de hombro Y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao